Bueno, aquí entrando a la Quinta Vergara, me he encontrado con María Francisca, que me está diciendo que es evangélica, ¿verdad? Claro. Protestante. Claro, dices tú, como si es algo... Bueno, para ti está bien. O sea, es claro para ti, ¿verdad? Ser protestante. O sea, yo creo en Dios, yo creo en Jesús. Y Jesús nos dice que no tendréis ídolos delante de mí. Nosotros tampoco los tenemos. No, dime, dime. ¿La iglesia católica? No tenemos ídolos. ¿No tiene? No. ¿Cómo que no? No tenemos ídolos porque realmente Dios dice en el éxodo, no te crearás nada, ninguna imagen, ¿verdad? Ninguna estatua, vamos a decir, de otros... Dioses. De otros dioses. Las estatuas que nosotros tenemos son representativas, son simplemente para una especie de veneración. O sea, es como, por ejemplo, si nosotros no podemos creer ninguna imagen o respetar ninguna imagen... O sea, ser idólatra es poner en el centro de nuestra vida ese objeto y decir, Él es Dios. Y tú piensas... Una preguntita. ¿Me dijiste el nombre? María Francisca. María Francisca, tú piensas que nosotros los católicos somos así tan... Vamos a ser así tan tontos para pensar de que una estatua... Una estatua viene y se cae y ya, se rompe. Y eso no es nuestro Dios. Sería un Dios... O sea, nosotros seríamos muy imbéciles para pensar de que eso es... Eso es representativo. Mira, la idolatría es cuando tú... Tú puedes ser idólatra también del dinero. Puedes ser idólatra de un carro que para ti tú lo pones al centro y tú dices, eso es mío y tal, y le das toda esa importancia. O sea, tú piensas que ese objeto es Dios. Y nosotros no somos así estúpidos para pensar de que una estatua o una cruz o un objeto sea Dios. Entonces los evangélicos nos atacan mucho por eso, pero... No, no es un ataque. Es más que nada decir que es la verdad, que es la palabra de Dios, que está escrita por Dios. Está escrita por Dios, pero es mal interpretada por ustedes. Eh, no. Mal interpretada, porque ustedes dicen que nosotros creemos que la estatua de la Virgen María, por ejemplo, es Dios. ¿Quién ha dicho eso? La Iglesia Católica nos enseña eso. Y te lo digo también porque seguramente tú habrás escuchado que hay algunos protestantes que se han manifestado sobre eso diciendo, no es verdad, la Iglesia Católica no dice que eso es Dios, eso es mentira. Muchos, que son ecuménicos, que tienen un diálogo muy directo con la Iglesia. Sí, igual uno se equivoca. Yo sé que, pero, porque somos humanos. Todos los humanos nos equivocamos. Pero lo importante es arrepentirnos. Y Dios dice que no importa. A lo mejor ustedes le ponen ese concepto de, a lo mejor lo tienen así como en el buen concepto o lo ven de la buena manera. Pero Dios dice claramente que no los tendréis. No los tendréis en el sentido de como Dioses. En ningún sentido. En ningún sentido. Ahora, si yo te digo que tú tienes, entonces, en ningún sentido, ¿tú tienes dinero aquí? No. ¿Dinero? Ahí hay una imagen, ahí hay una imagen. Tengo cero pesos. Mira, ahí hay una imagen. ¿Tú lo tienes? O sea, tú no lo tienes ahorita, pero generalmente tú usas el dinero, ¿verdad? Y ahí está una imagen. Y si Dios dice que no te harás una imagen ninguna, de ningún tipo, tú no tendrías que tener dólares o pesos chilenos ni absolutamente nada. Sí, no, pero... O sea, esto depende, o sea, ahí está explícito, no te harás Dios fuera, Dios es fuera de mí. O sea, ahí es donde está el punto donde tenemos que reflexionar. Porque de imágenes tenemos imágenes, por ejemplo, ahí está una estatua. Mira, ahí está una estatua. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Es una estatua. Aquí tenemos esta imagen de un león. ¿Son dioses? No, son estatuas, son de yeso. No, ¿qué cosa representa esto cuando tú lo ves? Un animal, un león. No es, tiene ojos, pero no ven, como dice la Biblia, tienen boca, pero no comen. No, pero si usted sabe, usted sabe la verdad. ¿Cuál verdad? La verdad es que mucho de su, por ejemplo, de la gente que lleva a la iglesia católica... Ahora, esa es otra cosa. ¿Ustedes los tienen adorando esas estatuas? No. ¿Pidiéndoles cosas? No, no. Cuando tú dices... Eso es pecado. No, cuando tú dices... Es un pecado. Cuando tú dices, cuando tú dices, ustedes lo tienen adorando, o sea, estás calumniando. Porque nosotros, yo nunca he predicado una cosa así. Vamos a adorar ahora a la Virgen, o vamos a adorar la imagen, o vamos a adorar el santo, San Francisco. Tampoco quiero, no vengo con ese espíritu de atacar, o no. Quiero decirle la verdad. Tu verdad. Porque muchos están... Como tú interpretas la Biblia. Porque Dios realmente, Dios realmente dice, no te harás, no te harás imágenes de otros, y ahí es donde está el detalle, de otros dioses. Entonces, la imagen, aquí tenemos una imagen, que no es Dios. Allá está otra estatua, que no es Dios. La Virgen María no es Dios. San Francisco no es Dios. Nosotros simplemente respetamos. Así, le damos el uso que se merece. Con veneración, con respeto, más no con adoración, porque el único que tiene que ser adorado es Dios, y Dios se adora, según la Biblia, en espíritu y... Y verdad. Y verdad. Sí. Sí. Y nosotros no le decimos a la gente, eso no es verdad. Eso no es verdad que nosotros le decimos a la gente, miren, tienen que adorar las estatuas. No. Recuérdate, idolatría es cuando tú metes en el centro de tu vida, puede ser una estatua, puede ser que no sea una estatua, puede ser una idea, puede ser un proyecto, puede ser un objeto, puede ser tantas cosas. Sí. Que tú lo pones al puesto de Dios. Y te digo que hay mucha gente que aún no poniéndose rodillas delante de una estatua, adoran. ¿Y sabe a quién adoran? Al Dios. Dinero. Sí, también. ¿Por qué? Porque viven pensando de que eso, teniendo dinero, han solucionado todos los problemas y entonces... Sí, también eso está escrito en la Biblia, también Dios dice eso. Y bueno, hay muchos pecados, pero ese en particular es el pecado que carga la Iglesia Católica, que es el pecado de la idolatría. Pecado, pecado si de verdad fuera así. Tal vez lo que tú te refieres es que muchas veces algunos cristianos católicos, por ignorancia, tal vez hacen cosas delante de las estatuas y es nuestro deber como pastores, y te lo digo yo, o sea, en conciencia, de que es nuestro deber catequizar bien a las personas, prepararlas bien. ¿Por qué me pones esa cara? Porque... ¿No estás de acuerdo? Porque tú piensas que nosotros, a propósito, estamos engañando. Espera un segundo. Eh, no, si no se trata de... O sea, tú piensas que nosotros... No, ¿por qué me pones esa cara? O sea, tú me ves a mí y tú piensas que yo le estoy diciendo a la gente que yo estoy... que adoren una estatua. No, no es eso. Quizás usted también se ha dejado cautivar por esa enseñanza que está aquí. No, no, absolutamente. Para mí, Dios es uno y está allá. Si Dios le dice que eso está mal. Es que Dios no lo dice. Dios dice, no te harás dioses fuera de mí. Y Dios, dioses, ¿no? Quiere decir estatuas de santos, estatua de la Virgen María. No. Están llamando, vamos a esperar un momentito, ya va. Eh, no, es que... Lo que pasa es que es un tema de salvación de vida o muerte. ¿Usted se va a ir al infierno? Si usted... Si yo adoro esas estatuas como si fueran dioses. No en... Si yo las respeto por veneración. Y para mí son estatuas que me recuerdan algo, así como una foto de tu mamá. Esa es una imagen también, ¿no? Si quieres tú responde, ¿no? ¿Quieres responder? Voy a apagarme. Bueno, un momentico, va a responder y ya volvemos. El punto es su salvación particularmente como usted. ¿Cómo se llama usted? Padre Ralph. Ralph. No, padre. No llamarás a ninguno sobre la tierra, padre. No, pero usted se llama Ralph. Usted se llama Ralph. Sí, pero yo soy padre, pastor. Y usted algún día va a venir el Señor Jesús, va a venir del cielo, y Él va a venir por los suyos. Claro, si yo estoy haciendo del mal y si yo estoy adorando a estatuas pensando de que me van a salvar. Y yo sé muy bien... No solo eso. Ajá, ¿y qué más? Porque hay muchos que hacen muchos males, han matado. Sí. Y Dios los salve igual, ¿sabes por qué? ¿Por qué? Por la gracia de Dios. Claro, gracias a Dios. Y... Es la misericordia de Dios. No solo eso, sino que es el que cree en mí, en mi palabra será salvo. Claro que sí. ¿Ustedes por qué? Porque ahora que tú dices, el que cree en mi palabra, ¿ustedes por qué no creen en la presencia real de Jesús en la Eucaristía? Cuando Jesús dijo, este es mi cuerpo, esta es mi sangre, y se salvará de vida eterna, y se salvarán aquellos que realmente creen. Es más, dice la Escritura que muchos, cuando Jesús comenzó a hablar acerca de este discurso, acerca del pan de vida eterna, muchos los abandonaron porque le dijeron, Señor, cuánto es difícil esta palabra para entenderla, y lo abandonaron. ¿Ustedes por qué no creen entonces en la presencia real de Jesús en la Eucaristía? ¿Y tú dices que hay que creer en su palabra? A Dios nadie lo puede engañar, nadie. Y Él no ha engañado a nadie, Él nos ha dicho, esto es mi cuerpo, y dice San Pablo, Jesús, y San Pablo dice en la Escritura, en los primeros siglos de la Iglesia, dice, nosotros conmemoramos lo que al mismo tiempo los apóstoles transmitieron. Yo les presento esto, o sea, que en la noche en que Él fue, o iba a ser entregado en su pasión, voluntariamente, Él agarró el pan, agarró el vino, lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y coman de Él, porque esto es mi cuerpo y este es mi sangre. ¿Por qué ustedes no creen en eso? ¿Sabe por qué? ¿Por qué? Porque la Biblia que ustedes tienen... Que fue la Biblia que fue creada, este, originariamente por un Papa. Pero se ha adulterado por la Iglesia Católica. Ajá. Por lo tanto, hay un adulterio tremendo en la Iglesia Católica. Dime, dame un ejemplo del adulterio que ha tenido. Bueno, ¿todas las estatuas de Jesús? No, 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 tú me dijiste de la palabra. No. De la Biblia, de la Biblia. Aunque ustedes digan que no las adoran, no deberían estar en la Iglesia, porque el único que está en la Iglesia es el único, el centro es Jesús, no son las estatuas. Y en el centro está Jesús, porque si tú entras en una Iglesia, tú te vas a conseguir con lo que se llama el tabernáculo, donde está la presencia real de Jesucristo en la hostia. Y cosa que ustedes no creen, y que yo respeto. Pero si tú dices que hay que seguir lo que dice Jesús en la palabra, mi pregunta es, ¿por qué ustedes no creen en la palabra de Jesús cuando Él dice, esto es mi cuerpo y esta es mi sangre? ¿Cómo que nosotros tomamos la cena de pan y vino a la Iglesia? ¿Pero ustedes qué dicen? ¿Que es presencia real o símbolo? ¿De qué? O sea, cuando el pastor alza el cuerpo, que yo sepa, dice, esto es símbolo del cuerpo y esto es símbolo de la sangre de Cristo. No dice, esto es el cuerpo y la sangre de Cristo. ¿Presencia real o símbolo? Eso es uno de un montón de detalles que ustedes han adulterado en la Escritura. Entonces, si tú dices, mira, si tú dices que tenemos que creer en la palabra de Jesús, te repito, ¿por qué no creen ustedes en lo que dijo Jesús? Esto es mi cuerpo y esta es mi sangre. Yo en realidad venía porque quería hablarle de Jesús porque en realidad su salvación. Claro, y gracias, yo te agradezco. Particularmente. Porque muchos son engañados por esa falsa... Me interesa también tu religión, tu fe, tu salvación. Ahora, yo te pregunto, ¿quién fundó tu iglesia? ¿La iglesia, la estructura? No, no, no. La familia, la comunidad de los creyentes. No veas la iglesia como estructura, la basílica, la iglesia estructuralmente. O sea, mi pregunta es, ¿cómo comenzó, digamos, esa iglesia donde tú estás participando? Porque la mía viene de Jesucristo, ¿eh? Sí, de Jesús. ¿Sí? ¿Y la de ustedes? De Jesús. No, ¿qué pastor la fundó? ¿Pastor? No, nosotros creemos en Jesús. Jesús es el centro. Pero si tú eres protestante, los protestantes nacieron con Lutero, con Martín Lutero. No, no se trata de personas. Las personas fueron, son personas que creyeron en la verdad y siguieron la verdad. Pero esa verdad, esa verdad tiene su historia. Y su historia comienza desde que Jesús mandó a sus discípulos al mundo, ¿verdad? Después de eso está lo que la iglesia católica llama a los padres de la iglesia, de la cual, que yo sepa, ningún padre de la iglesia era protestante. Todo de la iglesia católica, así como San Ignacio de Antioquia la nombró. Y San Ignacio de Antioquia fue un discípulo, ¿sabe de quién? De San Juan, el evangelista. Y él llamó por primera vez a los cristianos católicos. ¿Sabe lo que significa católico? Es que ya... Universal. Porque el mensaje de Cristo es para todos los pueblos, para toda la gente. ¿Está bien para ti? Está bien. Mire, primero que todo, si usted no cree que las estatuas de yeso... Yo no creo, y eso lo digo aquí, yo no creo que las estatuas son dioses. Eso no lo predicamos en la iglesia católica, absolutamente. Pero igual las tienen para venerar. La tenemos para venerarla, y tú lo has dicho muy bien, para respetarla. Así mismo tú tienes en tu cartera, en este momento, monedas donde ahí... Yo dije que eso no está bien. Entonces deja también las imágenes. ¿Qué imágenes? O sea, para ti, si tú tienes unas monedas o un billete y tienen imágenes, para ti son... Tú estás siendo idólatra por eso. No, porque tú le estás dando el uso que merecen. Es que no lo estás comprendiendo del todo bien. Tú tienes una foto de tu mamá, fotos de tu gente, de tu novio y eso. No, no se trata de eso, no se trata de eso. No, se trata de eso, porque estás hablando de que tú estás diciendo, todos los que tienen imágenes adoran. Tienen a esas imágenes como dioses. Yo no tengo, yo tengo fotos de mamá, tengo estatuas. Bueno, está bien, está bien. Bueno. Yo, la verdad... Yo voy a orar por ti. Porque, ¿sabes una cosa? El problema de ustedes, los evangélicos, es que lo que... ¿A qué Dios le va a orar por mí? Lo que... ¿Al Padre? No. Yo oro a Jesús. ¿Por qué? Usted va a orar a una persona de carne y hueso. ¿A tú me estás diciendo a quién voy a orar yo? Pero si el Papa se considera... Mira, pero es que yo no te he dicho que yo voy a orar a través del Papa. Pero el Papa... Yo te estoy diciendo, voy a orar por ti. A través de Jesucristo. El Papa se dice vicario de Dios. Claro que sí. El único intermediario entre Dios y los hombres... Tú eres Pedro y sobre esta piedra yo diría, y yo daría a ti las llaves del reino de los cielos. Pero déjeme hablar. Ok, habla. Dios. El único intermediario entre Dios y los hombres, ¿quién es? Jesucristo. Ya, ¿y por qué ustedes tienen al Papa como vicario de Dios? Nosotros tenemos el Papa, vicario significa la persona que dejó Jesucristo como encargado de los apóstoles. Y si tú... No, antes de irte, y te dejo solamente con esto, antes de irte te digo esto. Estudia bien qué significaba esas llaves que Jesús le dijo, yo te doy a ti las llaves del reino de los cielos. No le dijo a los apóstoles, a todos ustedes yo se las doy. Se las dio solamente a Pedro. Y a Pedro, después de haberlo renegado, ¿te recuerdas? Cuando lo renegó, Jesús le dice, Pedro, Pedro, yo he orado por ti para que tu fe no desfallezca, para que tú confirmes al mismo tiempo a tus hermanos. Así que el liderazgo de Pedro es importante. Y hoy, cuando nosotros decimos, tenemos al Papa como vicario, no significa que estamos poniendo al puesto de Jesús el Papa. No, estamos diciendo que el capo, el jefe terreno, el jefe que nos guía como Pedro, es el Papa. Lo que pasa es que ustedes lo quieren interpretar como ustedes quieren. Chao, porque me esperan. Dios te bendiga y la Virgen María te bendiga. Chao. Hasta luego. Chao. Chao, chao. Chao.